La Escuela Municipal de Música y Danza Ignacio Morales Nieva de Valdepeñas ha registrado este curso 2015-2016 la matriculación de 200 alumnos, conservando así el número de alumnos del anterior curso, según ha destacado el Teniente Alcalde de Cultura, Turismo, Comercio y Educación, Manuel López Rodríguez, que ha presentado las actividades escolares y extraescolares del curso. Sí quiero resaltar el de la matriculación final que ha habido un total de 200 alumnos y que se imparten un total de 12 disciplinas. Hemos mantenido el número de matriculaciones, el número de alumnos con respecto a la bajada de años anteriores, con lo cual eso quiere decir que es buena señal de que se estén manteniendo, incluso ha habido tres alumnos más con respecto al curso pasado. En cuanto a las actividades extraescolares que se desarrollarán, anunció que este viernes, 27 por la noche, ocho profesores amenizarán las calles céntricas de la ciudad con tres escenarios ubicados en Plaza de España, Virgen y Escuelas, donde ofrecerán jazz de los años 30. En el mes de diciembre, el sábado 19, el Auditorio de la Plaza Veracruz acogerá a partir de las 8 y media de la tarde un recital del conjunto de guitarras Guitarodia, mientras que el 22 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, la plazoleta Balbuena, será escenario de un recital de música navideña a cargo de 120 alumnos. De cara al próximo año, en el mes de febrero, el Museo del Vino acogerá el concierto de flauta y piano, del impresionismo hasta el jazz, y en meses sucesivos se celebrarán las segundas jornadas de guitarra y las jornadas musicales de primavera con diferentes conciertos programados. También se desarrollará un acto pedagógico para dar a conocer las diferentes especialidades instrumentales y danza que se imparten así como un festival de danza en el que participarán 60 alumnos. Entre las actividades escolares también se encontrarán distintas audiciones cuatrimestrales, un concurso de dibujo dirigido a los alumnos de segundo de primaria de todos los centros educativos y el popular festival de fin de curso dedicado a Gris, donde participarán más de un centenar de alumnos y profesores. Lo que pretendemos es dar a conocer con estas actividades, dar a conocer el mundo de la música en Vallepeñas, que se acerquen los chicos y las chicas al mundo de la música, que sepan que existe esta escuela municipal de música y danza y que, bueno, que va a haber diversidad para todos los gustos y para todas las edades y lo que pretendemos, eso vuelvo a insistir, que tengan conocimiento y que puedan expresarse de alguna forma, en este caso a través de la música pueden expresar sus sentimientos. Gracias. Gracias.